Gracias, diputado Chirin. A continuación, ofrezco la palabra al diputado Cristian Letelier. Gracias, presidente. Presidente, el orden y la sociedad y la paz de los países dependen muchas veces de las cosas pequeñas. Y una de las cosas pequeñas, pero importante, es hacer historia. Y la historia se hace con la educación. La educación que cada hombre va modelando a través de lo que es su conciencia. Y en ese aspecto, presidente, nuestro ordenamiento jurídico no es baladí porque adopta un criterio y además asume principios y convicciones fundamentales que yo creo que es bueno discutirlas como sociedad y como cámara política. Me refiero a que las bases de la institucionalidad establecen un rol del Estado, claro, el rol del Estado subsidiario. Aquí, los que tenemos la responsabilidad en la educación son los padres de familia y son los profesores. Hay dos instituciones que están recogidas en el derecho constitucional y que tienen que ver con el desarrollo del hombre. Uno es el derecho a la educación y el otro es la libertad de enseñanza. Respecto a la educación, no olvidemos que ella es la acción y el efecto de perfeccionarnos cada uno de nosotros. Desarrollar nuestras facultades intelectuales y morales. Y eso tiene, por una parte, un sentido dinámico, un proceso, pero también tiene otra fase. Primero, el fin de la educación. ¿Cuál es el fin de la educación? El resultado que nosotros queramos, cómo queremos que sean nuestros jóvenes y nuestros niños el mañana. Ese es el fin que tenemos que hoy día discutir respecto a la educación. ¿Cómo vamos a hacer este proceso educativo? Es un proceso educativo en el que vamos a seguir con profesores que no tienen un sistema de calificación. Vamos a seguir con una orientación familiar muy subgénesis, donde hay varios aspectos y varias sociedades familiares, donde muchas veces la mujer es la jefe de hogar y falta el padre. Y posteriormente, donde se ha puesto el énfasis de esta discusión en todos estos meses. Y que el movimiento estudiantil, dado que está conformado por estudiantes que no tienen completamente su educación terminada, luego no pueden atisbar de qué se trata, es el acceso a los medios que posibiliten este proceso educacional. Eso es lo que hoy día se discute. El tercer punto, pero no discutimos el fondo de ello, que son los dos primeros. El proceso educativo y el fin de la educación. ¿Cuál es el resultado que queremos? Yo creo, presidente, que puesto el énfasis en el tercer punto, nosotros creemos que ahí falla todo el sistema y se viene abajo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que discutir qué educación queremos para nuestros hijos. Como decía y como dijo y nos enseña la historia don Pedro Aguirre Cerda, educar es gobernar, o gobernar es educar. Gobernar es educar. Y hoy día, entre todos, tenemos que hacer la educación. No solamente desde el punto de vista de los que son opositores hoy día al gobierno contra el gobierno, o el gobierno imponer sus ideas. Aquí tenemos que discutir qué tipo de sociedad queremos para el futuro. Y en ese aspecto, presidente, creo que hay que ir al fondo del asunto. Quienes propiciamos y quienes estamos convencidos de que la libertad de enseñanza es fundamental para nuestra sociedad, queremos ver que la educación pública, que tanto se ha deteriorado, no solamente en este año y medio en que somos gobierno, sino que de mucho atrás, a mi juicio, una de las causas fundamentales fue precisamente tener una ley para los profesores, Petria, donde no se podía calificar a nadie. Eso llevó a que hoy día nuestros niños tengan pésima educación pública. Soy presidente, hijo de la educación pública. Estudié en un liceo y sé lo que es eso en tiempos pasados. Y era una educación excelente, donde todos los profesores iban a la sala de clases por vocación, porque el partido realmente de la educación no se juega ni en las calles, ni con más presupuesto, que también sirve, por supuesto, sino que se juega en la sala de clases. Todos sabemos, los que somos profesores universitarios, y enseñamos que allí es donde sacamos mejores abogados, es allí donde sacamos mejores educandos, es allí donde sacamos mejores niños y jóvenes preparados para la vida. Por eso esta discusión de que educación gratis para todos, de que consignas van y vienen, no solucionan el problema de fondo, que es precisamente el darle a los profesores una enseñanza adecuada para que su educación la hagan en la sala de clases y nuestros niños tengan el derecho a recibir una educación de calidad. Recursos del Estado, cierto, hoy día existen, y conciencia social del gobierno también. Lo prueba hoy día, cuando el Presidente de la República promulga la Ley de Subvención Escolar Preferencial en la moneda, donde va a permitir que cada niño vulnerable reciba 86 mil pesos de subsidio entre el primero y el cuarto básico, incluyendo los de prekínder y kinder. Presidente, hay dos principios fundamentales que nuestra Constitución recoge en el proceso educativo también, con restricción. Uno es el pluralismo. Todos los padres tenemos derecho, todos los padres en Chile tenemos derecho, a elegir la educación que queremos para nuestros hijos. Pero lo que queremos hacer también, es que los padres que no tienen recursos, puedan optar porque sus hijos tengan igualdad de condiciones a los hijos que tienen recursos para pagar un colegio escolar, un colegio particular. Y eso requiere del Estado, de todos nosotros, de que la educación pública mejore, pero mejora teniendo mejores profesores de calidad. Ese es el punto que quiero hoy día poner. Y por último, Presidente, otro principio que no se nos dé a olvidar, aunque hoy día es muy atacado, pero yo lo defiendo con convicción porque creo en él. El deber de cada uno de los chilenos educarnos nosotros, avanzar en la vida. Por eso hoy día todas las universidades que tanto se les critica, las universidades privadas, están en las salas atiborradas de gente trabajadora que quiere estudiar en salas despertinas. Porque cumplen ellas un rol social. Es cierto que ha habido abuso, pero también ha habido mucho éxito. Se puede imaginar, Presidente, y le pregunto eso a los legisladores, ¿qué hubiera sido de aquellos jóvenes de nuestra sociedad si no existieran universidades privadas? ¿Qué hubiera sido si hoy día se hubieran mantenido las ocho universidades tradicionales que nosotros cuando echamos a ellas conocimos? Hoy día hay que reconocer también lo bueno. Y lo bueno es que nuestro sistema universitario dio la posibilidad de que los particulares invirtieran y abrieran las puertas de par en par a una playa de juventud que hoy día estudia y que hoy día es profesional. Tenemos, los que somos abogados, muchos jóvenes formados en estas universidades privadas y son de excelencia. Eso ha posibilitado también que hoy día en muchos hogares de clase media popular existe por primera vez un profesional en la familia. Y eso, caramba, que es valioso para una sociedad chilena. Presidente, yo quiero decir que los principios constitucionales que rejorge nuestro ordenamiento jurídico han sido valiosos porque no han podido avanzar en el sistema universitario. Que además, el principio de subsidiariedad ha permitido, primero, que cada educando, aunque hoy día sea mayor de edad, tenga posibilidades de ser profesional, aunque sea a tarde de edad. Segundo, que los padres de familia tengamos la responsabilidad de seguir eligiendo colegios y educar a nuestros hijos. Y tercero, que el Estado asuma su rol, como debe ser, hoy día el rol del gobierno, a mi juicio, que representa al Estado y todos nosotros, es mejorar la calidad de los profesores. Eso es lo que debe hacer. Y eso yo le reconozco que cuando el gobierno del año pasado abrió la posibilidad de que quien estudiara educación, pedagogía, tuviera un premio, fue, yo creo, un aporte importante. La educación y la discusión está llena de consignas. No llegaremos a ningún parte. La educación tiene que hoy día discutirse con alta altura, porque hoy día nuestros niños más pobres lo necesitan y lo requieren. Los que fuimos, y reitero, fruto de esa enseñanza pública, vemos que ellos, las nuevas generaciones, tienen el derecho también de tener la misma calidad de educación pública que nosotros recibimos. Eso lo reclamo para todos los chilenos y yo creo que ese es el punto que tenemos que discutir. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Letelier. A continuación, ofrezco la palabra para todos los chilenos. Gracias, diputado Letelier.